Las dos películas aplazadas en la iniciativa chiclana de cine se proyectarán este fin de semana. El domingo será el turno de cazafantasmas, más allá, mientras que el lunes lo será de la familia Hadas II. La primera de las proyecciones será el domingo a las 22 horas, en la segunda pista de la Barrosa junto al puesto central de Cruz Roja. En esta película dirigida por Jason Reedman, una madre soltera y sus dos hijos llegan a una pequeña ciudad descubriendo su conexión con los cazafantasmas originales y el legado secreto que dejó su abuelo tras decir. Tengo a mi madre. Mi abuelo murió. Mi madre dice que estamos aquí para examinar los escombros de su vida. Un momento. ¿Quién eres? Llámalo destino. Llámalo suerte. Creo que todo sucede por... ...por una razón. Venga bonito. ¿Con asiento para disparar? La segunda de las citas será el lunes a las 22 horas, en la Plaza de las Bodegas, para que los más pequeños disfruten de la familia Hadas II, la gran escapada. Morticia y Gómez están angustiados porque sus hijos están creciendo, saltando las cenas familiares y totalmente consumidos por el tiempo de los gritos. Para recuperar su vínculo, deciden meter a miércoles Popsley y el tío Fester y el resto del equipo en su caravana embrujada y salir a la carretera para unas últimas y miserables vacaciones familiares. Su aventura por Estados Unidos les saca de su hábitat y les lleva a divertidos encuentros con su icónico primo It, así como con muchos personajes nuevos y excéntricos. Hay que recordar que en la iniciativa chiclana de cine, las películas se imiten con subtítulos en castellano para que puedan ser disfrutadas por personas con dificultades auditivas. Recuerdo la noche que nació miércoles. Fue un martes. Ella era silenciosa como una medusa y volvía a dejar a los bebés donde los había encontrado. ¡Creo! Tenemos que detener a esa familia para que la verdad salga a la luz. ¿Quién es ese hombre? Nadie, querida. Este viaje unirá a los Addams más que nunca. ¿O no habrá supervivientes? Solo nosotros y el maravilloso sonido del silencio. ¡Todo se ha cubierto! ¡Ahí está! ¡Como me alegro de verte, pelazo primo! Sigo sin entender una palabra de lo que dice.